A la verga, ¿qué pedo? Queremos ir a... a conocer. Bueno, yo, que ya no... ¡Hola, verga! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Ah, qué casualidad! ¿A que tú conoces esta pista? No, güey. No mames, ¿por qué la voy a conocer, güey? ¿Nunca fue usted? Nunca fue, güey, no. Nunca fui. No mames, vete. Está de la verga. Güey, si tuviera contestado que sí la conozco, hubiera sido un parafantas, güey. ¡Chinga, madre! ¡Mira! ¡A la verga! ¡Ve eso, güey! ¡A la verga! ¡Ese verga hizo chusa, güey! ¡No mames! ¡Yo qué pedo de mi burla! ¡Ah, güey! ¡Me chocaron! ¡A la verga! ¿Por qué no agarra el chenco? ¿Por qué será? Pero, ¿por qué? ¡No mames! ¡Míralo, güey! ¡Yo siempre corriendo y estoy tonto de golpea! ¡Mira, míralo, güey! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, güey! ¡Güey, te está dando espacio! ¡Yo también te estoy dando espacio! ¡Tengo lag, güey! ¡Muy a la verga! ¡El espacio, pero para... ¡Tengo lag, güey! ¡Mira, gracias, güey! ¡Hijo de tu pinche! ¡A la verga! ¡No! ¡A huevo! ¡Me da mucho gusto! ¡No! ¡No! ¡Pareja! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Qué preso, güey! ¡A la verga! ¡Quién ganó, güey! ¡Verga! ¡A la verga! ¡Quién ganó, güey! ¡A la verga! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Este río se lleva las yentos ponchadas! ¡No! ¡Que me fascinaron de verga, güey! ¡A huevo, güey! ¡Me recuperé! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ah, güey! ¡No! ¡Qué segundo, qué mamá! ¡Buen, güey! ¡Te quedaste muy atrás, ¿no? ¡Míralo, míralo! ¡Qué pedo! ¡Míralo, perro! ¡Ey más lejos lo es! ¡A la verga! ¡Va a salir! ¡A la verga! ¡Egárrense, espérense! ¡No mames! 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 que grande el diablo ponieron nuestros nombres ahí en el en el clomito ese a la verta veate yo voy por mi carril le falta muy inglés no no podía no había espacio te lo juro que no había espacio no quiero escucharte decir me había caído mamón para que me tumbas a ver no ande llorando que los iba a empujar ándele we por mamá a la verga sí, 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 ya wey ya wey ya, ya, ya se escucha un pinche lloriqueo a la verga ¿por qué reinicias? hijo de la verga era, 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 era era estúpido wey eres el pinche wey, vas en primero gente ¿quién es el amarillo? vas en primero se acaban de mamar bueno, ya estamos, ya estamos en sol con el Gokard a la verta wey no, a la verga el Gokard qué pedo wey pudo, pudo pase el pinche Gokard wey, que está mamado wey, el Gokard está bien poderoso qué pedo wey mira el otro sí, puto, ya me has sacado dos veces más bien me los quité con permiso no sé qué pasó wey no sé qué pasó salí volando wey hijo de tu chingada madre wey espérate verga por mamón, ya, ya no mames ni te he tocado Cotto no mames chingas a tu madre quieres ir en el camión wey wey, no puedo pasar Cotto wey te mamaste qué buena la picó se mamó wey va a ganar en la alfalta gente, nomás les digo va a ganar en la alfalta no, cuál wey wey, un cuarto no mames si no tiene la alca wey yo apliqué la misma cuando en la alfalta wey primero wey aquí lo paro, aquí lo paro te pasaste de verga wey vas ganando o no ahí va la alca ahí va la alca wey se la pelaron hijos de la verga vámonos pa' su casa perro ya ganaste ya casi alfalta cómo que te quitaron el primer lugar wey es carrera normal, ¿verdad? sí, carrera normal aquí nunca son normales yo soy Jorge wey, a lo mejor me dijo a mí wey ¿tú eres tú pedido a Jorge wey? sí, wey, a lo mejor me dijo a mí wey no te pedido a Jorge ni tal, wey sí madre, wey sí, qué jas, te digo que sigan con mamadas wey ese chistaco no mames, qué pedido no mames no mames, coxito no mames, coxito Que buen mergazo contra el postre Que pedo con los postres de esto Se mueven, se mueven No, pues esto es esta mierda Pareja, pareja El chiste de la goleada es que sea rápida No esquina con esquina Todas las putas calles Parece que le metieron un cuarto en el pondido ¡Ah, la verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, Coto! ¡Te estás mamando, güey! ¡No mames, güey! ¡Me van a rebasar en el último segundo, güey! ¡Nunca agarre bufo, güey! ¡Nunca, güey! ¡Pensejos de la verga! ¡Alguien juro, güey! ¡Hijo de su ficha, güey! ¡No mames! ¡Ale, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Lo chingué, güey! ¡Hijo de su ficha, güey! ¡No mames! venga aguas que estas vergas prendan bien cool oh bueno no pienses bueno mi caguas gracias team bastante de verga te mamaste con este mi caguas con este con este pasale pasale amigos ah gente freno imigo imagino ya van tan buen ritmo se frenen de repente no mames me debes uno no bueno no por favor no nosotros no son hechas bueno ya me pegaste ya puedo pasar no mames esa madre y se cae sola Se fue a la Berta, güey. No mames. No mames. Por abajo, sí, por abajo. Aguas, güey. Tírate y nada, Aguas. Ah, eras tú, güey. Nah, güey. No, güey. Es el colmo del puto cinismo, güey. Güey. Es un cinismo. No, no mames. No mames, tu neta, güey. Es el colmo del... ¿Quién? ¿Quién? Ay, 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 ay. No, no, no. Hola, verga. Se los oyó. Ey, no lo mataste. No lo mataste. No lo mató, güey. No lo mataste. 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 Pero qué putazo me acaba de poner. ¿Cómo no muriste, güey? ¿Y por qué no atropellaste a los demás, hijo de la verga? ¿Por qué no mataste a mí solo? Ey, ¿qué hace, mi chaua? Ándale, gracias, güey. Hijo de tu pinche más, güey. Que no tumbas a los que van enfrente. Nah, es culo, güey. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A que sí, a que sí. ¡Túbalos, güey! ¡A la verga! Eres un pinche, pro, güey. Eres un culo, güey. ¡No, no! 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 ¡A todos, güey! ¡Que no llegue ni uno! ¡A todos, güey! ¡A todos! ¡No seas así, güey! Me merezco sobrevivir, la neta, güey. Es un culo, güey. ¡No, no, no! ¡No, dale, haga más! ¡Ay, sí, chupasela, chupasela también, puto! ¡Chupasela! Yo lo perdono, güey. Pero no lo maté, güey. ¡No, Alca! ¿Es que yo podía pasar tranquilo? Pues ya pasaste una vez, güey. Yo vengo de regreso, ¿esté pasando yo? La buce no está buena la risa, su amigo. ¡A la mierda, güey! Ya no iba a pasar, güey. ¡Sue una mierda de todos, güey! ¡Todos, güey! ¡Sue la tiro, güey! ¡Este! ¡Este, mierda, güey! ¡No, güey! ¡Todo, sube una mierda, güey! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Gran carrera para terminar, eh! ¡Dile, P! ¡Dunzo, fue un perguiza, güey! ¡Ah, ya está farmeando! ¡Ya tiene a Ripper, ya! ¡No, mame, güey! ¡Ripper, güey! ¡Está esperando! ¡Se salió la verga! ¡No, se salió el disco, güey! ¡Qué modio! ¡Dice! ¡Hola a todos, güey! ¡A la verga! ¡Dale, pues! ¡Ah, fue una buena carrera, eh! ¡Fue una buena carrera para terminar! ¡Aquí se salió! ¡Tuvo bien, tuvo bien! ¡Se salió todo! ¡Volví a ganar, sí, señor! ¡A la verga, güey! ¡Dios, güey!